¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo una landing con una página web que yo, de toda la página, yo me quedaba solo con esta portada. Como veis es una pasada. Imágenes, botones, testimonios, marcas con las que se trabajan, llamadas a la acción... Es una pasada para cualquier tipo de proyecto con vídeo metido dentro de la portada y con vídeo flotante. Es una pasada. Y si veis, es súper fácil de hacer. En 20 minutos podemos hacer esta página web. ¿Quieres saber cómo? Pues venga, ¡vamos allá! Bien, pues lo primero que necesitamos para tener nuestro propio proyecto en nuestra página web de calidad es un hosting. Un sitio donde tener abregado, como tengo yo aquí, miguelmar.com tenerlo todo en un hosting que sea de calidad. Bien, si estáis en miguelmar.com podéis acceder aquí arriba, donde me pone el hosting que yo utilizo o directamente os dejo en pantalla la dirección donde tenéis que venir a esta página que es miguelmar.com barra hosting. Una vez aquí, tenéis que elegir en qué hemisferio o en qué parte estáis del mundo. En este caso, yo es España. Una vez aquí, vais a ver que me han preparado los de webempresa al ser partner de ellos, una landing, y aquí os recomiendo estos tres sencillos pack. Si lo que queréis es tener un solo sitio o en este caso os permite tener dos páginas web, directamente dos bases de datos, aquí podéis elegir el plan M, que como veis está muy baratito, pero el que yo utilizo siempre es el plan L, y ya aquí lo que tenemos es por capacidad. Entre el L y este, y el plan XL ya es la capacidad de megas que tenéis. De entrada, ya os digo que con este vais súper bien, pero además, si el caso es que os quede corto, como me ha ido pensando a mí, vais rellenando y cambiando de pack más personalizado. Pero bien, si necesitamos directamente lo que es una página web para, en este caso, vamos a dar un plan M. Le damos aquí y adelante. Aquí lo que hace es que nos dice dos cosas. Por un lado, si nosotros queremos totalmente gratuito, durante un año, un dominio que esté libre, solo tendríamos que ponerlo aquí. Así que, por ejemplo, pues en este caso pues ponéis tu dominio que esté libre, vamos a escribir uno, seleccionamos si lo queremos en .es o en .com, y le damos adelante a ver si está libre. Como vemos, nos dice que ya está libre y que vamos directamente al Leo. Así que vamos a hacer el proceso y vamos a rellenar todos los datos. Una vez tengamos relleno todos los datos, esto luego nos va a hacer el descuento que ahora mismo está en el 25% de descuento. O sea que aprovecharos, también os digo una cosa, si en vez de elegir un año elegís tres, el primer descuento os lo va a hacer de todo lo que elejáis. La gran mayoría de la gente utiliza tres años directamente y así el descuento es brutal. Es un descuento del 25% durante tres años. O sea que os lo recomiendo. Una vez terminado todo el proceso de registro, directamente os va a llegar un correo electrónico donde van a estar los accesos para poder entrar al panel de control de WebEmpresa. Bien, pues por fin ha llegado a nuestro correo electrónico un email con los accesos y con todo para poder entrar a esto. Bien, una vez que tenéis estáis aquí, simplemente le tenemos que dar a este pack que es el de hosting. Luego le damos a la rueda de entrada y aquí si bajamos un poquito vamos a poder ver aquí que podemos acceder directamente a nuestro cPanel. Bien, esta parte es muy importante porque en el cPanel podemos nosotros gestionar todo lo que tenemos de espacios y un montón de herramientas que nos proporciona el hosting para poder trabajar en nuestra página web. Nosotros lo que tenemos que localizar es este icono de aquí, el de WordPress. Una vez le damos al de WordPress le vamos a decir que queremos crear un WordPress, entonces aquí vamos a rellenar estos datos, tan sencillo como esto, veréis. Nombre del sitio que queremos hacer, por ejemplo, en este caso, sitio de prueba. Después del nombre lo que tenemos que seleccionar es qué dominio tenemos, si tenemos comprado más de uno o apuntando más de uno hacia el hosting, aquí si los hemos dado de alta aparecerán. Una vez puesto el dominio, lo que más nos interesa ahora mismo es poner aquí un correo electrónico. Ponemos el nuestro y a continuación una contraseña para poder acceder a nuestro sitio web. Si es posible, que sea bastante segura. Y le damos directamente aquí. Bueno, en tan solo como veis, en tiempo real, en unos segundos, nuestro sitio WordPress, con todo lo que conlleva una instalación manual, se hace en cuestión de segundos. Y ya está. Aquí veis el resumen de lo que ha ocurrido. Bien, una cosa que no he comentado es que directamente web empresa, con cada dominio que tengáis, os da directamente el certificado gratuito SSL. Esto normalmente lo cobran en otros sitios. Entonces, como veis, aquí ya aparece el HTTPS del dominio. Si pinchamos aquí y voilà, pues ya tenemos un sitio en WordPress preparada para empezar a trabajar. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos aquí abajo y darle a CD. Nos va a pedir el nombre de usuario y la contraseña que hemos puesto antes y luego le damos al botón. Ya nos encontramos en el escritorio de WordPress. Vamos a cerrar esto de aquí y ahora vamos a por el siguiente paso. Bueno, pues llegado a este paso, lo que necesitamos en el siguiente punto de este vídeo es tener una plantilla que sea premium, una plantilla que nos permita dejar nuestro sitio espectacular. O sea, algo que cuando alguien entre, pues se quede con la boca abierta en este caso y para este ejercicio que vamos a hacer necesitamos impactar. Bien, pues esta plantilla se compra en Zinforex lo que es la licencia y cuesta 59 dólares. Quieto, 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 no te vayas, no te vayas todavía porque hay otra alternativa. Esto lo único que hace es que la plantilla automáticamente al comprar una licencia se actualice automáticamente sola. Pero claro, esto por ejemplo, ellos pues ponen una actualización a lo mejor cada mes o cada dos meses, como mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo otra opción. Si entras dentro de mi zona premium que te cuesta 10 euros el primer mes y luego 4 euros todos los meses. Te puedes quitar cuando quieras. Vas a tener esa plantilla y un montón de plugins premium y de plantillas premium que van a estar dentro esperándote. Aparte, tenemos tutoriales exclusivos sólo para los suscritos a mi zona premium. Así que bueno, os dejo aquí el enlace por si os interesa que es en miguelmar.com barra premium o aquí arriba seguramente que aparezca una tarjetita para ir. Bueno, y una vez ya tenéis la plantilla Enfold directamente en vuestro ordenador continuamos. Ahora que ya tenemos aquí el escritorio de WordPress, lo que vamos a instalar es el famoso tema Enfold. Bien, pues para eso lo que vamos a hacer va a ser a apariencia. Temas y le damos a este botón de añadir nuevo. Ahora nos salen sugerencias de otros temas que son gratuitos pero nosotros tenemos uno ya descargado. Le vamos a dar a este botón como que queremos subir uno y desde aquí le vamos a dar para que nos busque la dirección o directamente podemos hacer lo siguiente. Ya sea Windows o sea Mac podemos arrastrarlo aquí a ahí hasta donde se pone el botón en azul. Le vamos a dar a continuar aquí. Como es un tema muy pesado es mejor subirlo por FTP pero si os da un error de este tipo no os preocupéis. Sí que se ha subido. Lo que ocurre es que hay que volver otra vez a la página de inicio y al escritorio. Vamos allá. Una vez en el escritorio nos vamos a ir otra vez a apariencia temas. Como veis ya aparece aquí el tema Enfold. Le damos a activar y una vez activo vemos que ya nos aparece aquí un menú que pone Enfold con un montón de características. Pero no os preocupéis que ahora las veremos lo sencillo que es. Vamos a ir a la página para ver qué tal se ve. Perfecto aquí ya se ve Enfold pero diréis bueno pero que tiene que ver esto con lo otro esto no es que sea bonito. Bueno pues no os preocupéis que la magia va a empezar ahora mismo. Bueno pues como hemos dicho antes vamos a ver si hacemos magia con todo esto y lo que vamos a hacer va a ser pinchar directamente aquí en el escritorio y del escritorio nos vamos a ir aquí en el menú de la izquierda que pone Enfold. Dentro de Enfold vemos que nos sale otra columna aquí en la izquierda y vamos a bajar hasta aquí que pone demos. Perfecto y aquí vamos a ver que tenemos una demo aquí muy chula que le vamos a pulsar y le vamos a decir a clic para importar. Bien ahora vemos que hay una ruedecita aquí tenemos que esperar a que directamente cargue todo el tema y sin tocar absolutamente nada veis ya pone que está ok se ha descargado todo el material y no tocamos nada directamente sale a esta parte de aquí pues ya estaría todo porque ahora si nos vamos directamente aquí a la home o a la página principal mirad que pasote tenemos aquí ya la demo cargada con un vídeo aquí que si pinchas en el botón ya podemos mandarle un vídeo el vídeo de fondo como veis es una pasada los colores y todo lo podemos cambiar mira imágenes con puntos para poder dar información y pinchar en ellos para más información esto es una chulada porque podemos poner información de productos y cosas que tengamos como si vendemos aquí mismo ese vaso le podemos poner directamente a la venta llamadas a la acción como si fueran botones y además tenemos aquí opiniones de la gente y como veis podemos insertar imágenes marcas con las que trabajemos y luego pues una suscripción directamente a boletines y más como veis ésta está súper bien para cualquier tipo de proyecto que queráis hacer ya sea una landing o un pequeño proyecto no hace falta ni que utilicéis el resto de página web que también lo tiene pero sólo como landing ya sería una pasada pero 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 no te has suscrito todavía venga dale a la cara el tío feo este de aquí y no te olvides de este vídeo que también es muy interesante venga hasta luego chicos y i y i 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